Denunciando abusos laborales como el del transporte y el pago excesivo de alimentos, alrededor de 300 trabajadores del Hotel Princess iniciaron paro de labores exigiéndoles a tienda y las autoridades competentes y directivos la resuelvan. Los trabajadores del hotel ubicado en la zona del Xcalacoco mencionaron que los pagos por alimentos de 400 pesos a la quincena son los más caros de los hoteles de la zona, siendo una carga para los bolsillos de los empleados. También indicaron que los operadores de los transportes de personal de la empresa Lipo manejan de manera temeraria sin importarles la integridad física de los pasajeros, siendo una constante el riesgo de un accidente independientemente de los que ya se han dado. Aunado a lo anterior y por malos tratos y comportamiento prepotente, los trabajadores piden se despida al ama de llaves del complejo hotelero. Al respecto, el regidor y representante de la Croc Uri Carmona comentó que se defenderán los derechos y bienestar de los trabajadores. Hay gente y anda frenando y anda acelerando y anda poniendo en riesgo la salud de los trabajadores. Eso no es correcto, compañeros. Y eso lo vamos a defender y vamos a pedir que haya una solución, pero ahorita. Que quede solucionado ahorita para que este movimiento sea efectivo y que se solucione lo más pronto posible. Ahorita ya nos dijeron que nos van a acusar con el líder estatal, con el dirigente estatal, con Martín de la Cruz. Pero ¿saben qué? Martín de la Cruz sabe que estamos aquí y él nos apoya también para este movimiento, porque es algo que es digno para los trabajadores buscar que las condiciones mejoren. Y él está totalmente de acuerdo. Hablé con él y les envía un saludo, compañeras y compañeros. Y aquí vamos a estar firmes con ustedes hasta que esto se solucione. Pero lo principal, tener el apoyo de ustedes, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Con edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares. Gracias. 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 Gracias.